Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te acerres Ya no te acerres Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue Te brindé la mejor de las suertes Yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy que has vuelto Y hoy que has vuelto Ya de solo hay nada Yo ya no debo No puedo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero Ay, ya la quiero A ti te he olvidado Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo Olvidar el pasado No te acerres Ya no te acerres Ya no te acerres Ya no te acerres Ni me hagas más daño Ya no No, 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 no no... ¡Gracias por ver! 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 Ay, por eso no te quiero, no te quiero ver jamás Si ahora quiero que me digas, si valió no la pena Al que haberte conocido, amor, que no te quiero ver Y es que tú fuiste muy mala, sí muy mala conmigo Ay, por eso no te quiero, no te quiero ver jamás Si ahora quiero que me digas, si valió no la pena Al que haberte conocido, amor, que no te quiero ver Y es que tú fuiste mala, sí muy mala conmigo Ay, por eso no te quiero, no te quiero jamás No te quiero, no, no te quiero, no, no te quiero, no No, 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 no No te quiero, no, no te quiero, no No te quiero, no, no te quiero, no te quiero, no No te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero ver Que no te quiere, no te quiere y no te quiero ver Ya te quiero, ya te quiero, ya te quiero ¡Eh! ¡Viva México! ¡Se va! ¡El mejor Dariachi de México! ¡El Dariachi! ¡Aviva Juárez! ¡Eh! 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 Ah, muchachos, no se componen Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo Que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño aún Pero cuando estoy contigo es cuando digo yo Que este amor que siento es porque tú lo has merecido Con decirte amor que otra vez se ha amanecido Llorando de felicidad a tu lado yo siento que No estoy viviendo, nada, nada es como ayer Abrázame que el tiempo pasa y nunca perdona A echar tragos en mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel a mí Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca Siempre abrázame Hoy que tú estás conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo tú lo has detenido Así quiero estar por siempre Yo aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias por cada momento de mi vivir Tú cuando mires para el cielo Por cada estrella que aparezca Mi amor es un amor es un amor Abrázame que el tiempo hiere El cielo esté rico Que el tiempo es pero ya nadie quiere Por eso te digo yo Abrázame muy fuerte amor Manténme hacia tu lado Yo quiero agradecerte amor Todo lo que me has dado Quiero corresponder de una forma u otra a diario Amor yo nunca de dolor sino paz y daño Pero a mi vez no puedo sufrir No lo confié y querí Imagín que el jurón que va a sufrir amor a ti Abrázame que el tiempo pasa Abrázame que el tiempo pasa y es que no se reviene Abrázame muy fuerte amor que el tiempo encontraré Abrázame que Dios perdona pero el miedo a mi culo Abrázame que no le importa saber que eres culo Abrázame que el tiempo pasa y es que no se reviene Abrázame que el tiempo pasa y es que no se reviene A ellos trago ser mi gente como yo en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y es que no se reviene Abrázame que el tiempo pasa y no se reviene Abrázame que el tiempo pasa y con alguien que no se reviene Pero yo de todo abrancete Muy fuerte Muy fuerte Cuando quieras tú Divertirte más Y bailar sin fin Yo sé de un lugar Que te llevaré Y disfrutarás De una noche Que nunca olvidarás Quieres bailar esta noche Vamos a Noa 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 Vamos a bailar Vamos a Noa 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 Vamos a bailar Este es un lugar Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente Bailarás toda la noche Ahí Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente Bailarás toda la noche Ahí Ahí Esta noche Esta noche te invito a bailar Esta noche mi amor Vamos a Noa Noa Quieres bailar esta noche Vamos a Noa 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 Vamos a bailar 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 Porque estoy enamorado 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 Es algo más fuerte, más fuerte, más fuerte No debo quererte, ¿qué le voy a hacer? Porque estoy enamorado, estoy enamorado Estoy enamorado, estoy enamorado Estoy enamorado de ti Porque estoy enamorado, estoy enamorado Estoy enamorado, estoy enamorado Estoy enamorado de ti Es difícil aceptar que me tenga que quedar algún día sin usted Pero así que se tendrá, yo quisiera que jamás, pero un día usted no es Pero qué necesidad, para qué tanto problema No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de hablar así sin penas Pero qué necesidad, para qué tanto problema Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, ellos le frenan Pero mientras llegue el día, me imagino de que es día y más trago cada vez Y aprovecho tiempo y vida, a su amor, aunque escondidas nos tengamos ya que ver Pero qué necesidad, para qué tanto problema No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de hablar así sin penas Pero qué necesidad, para qué tanto problema Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, ellos le frenan Y sé muy bien que sus papás, a su madre pedirán que me deje de querer Y noche a noche rezarán, día a día le dirán que eso que hace no está bien Pero qué necesidad, para qué tanto problema No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar así sin penas Pero qué necesidad, para qué tanto problema Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, ellos le frenan Y quizás hasta querrá que me llegue para allá la tristeza de una vez Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, de estar, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de hablar así sin penas Pero qué necesidad, para qué tanto problema Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, ellos le frenan Mientras yo le quiero feliz, cantar, bailar, rever息, cantar, bailar pequeño... Pero qué necesidad, para qué tanto problema No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar De andar así sin penas Pero qué necesidad, para qué tanto problema Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, de ir, sonar, sentir, volar Ellos te duelen, pero para qué necesidad Para qué tanto problema No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar De andar así sin penas Pero qué necesidad, para qué tanto problema Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, de ir, sonar, sentir, volar No hay como la libertad de ser, de hablar ¡Gracias! 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 En mí tan solo queda la ilusión de volverte a mirar, amor, tan solo una vez más Yo no he podido olvidar tus besos, ni tu linda cara, ni tus caricias Que me acostumbraron a vivir contigo, a soñar despierto y a pesar dormido Y ahora me conformo, y ahora me conformo con volverte a ver Yo no he podido olvidar tus besos, ni tu linda cara, ni tus caricias Que me acostumbraron a vivir contigo, a soñar despierto y a pesar dormido Y ahora me conformo, y ahora me conformo con volverte a ver Con solo verte una vez más, yo te daría mi vida Si quieres Me estoy contigo Toda la vida Hasta que muera Si quieres Puedo ayudarte Puedo ayudarte A que me quieras A que me quieras A que me quieras Un poco más Yo me estaría Yo me estaría Toda la vida Siempre contigo No creas mi vida Que es mentira Que te digo Yo me estaría ahí Toda la vida Siempre a tu lado Siempre a tu lado Porque mi vida Estoy de ti Enamorado De que me gustas Es verdad De que te quiero Es verdad Y si me quieres Aceptar No necesitas Decir si Tan solo Bésame Y sabrás Que como lo Estoy de ti Enamorado Yo me estaría Toda la vida Toda la vida Siempre contigo Enamorado No creas No creas Mi vida Que es mentira Lo que te digo Yo me estaría Ahí toda la vida Siempre a tu lado Tú Porque mi vida Estoy de ti Enamorado Enamorado De que me gustas Enamorado Enamorado De que te quiero Es verdad Pero si me quieres Si me quieres Aceptar No necesitas Decir si Tan solo Bésame Y sabrás Que como lo Poco estoy De que tú Empiezo Enamorado ¿Dónde andará aquel amor? ¿Dónde andará aquel amor? Que yo ya no he visto más Yo le pregunto a sus amigas ¿Dónde están? Aquel amor que en un tiempo me hizo soñar Mis ojos cansados de llorar Mis brazos cansados de esperar Mis labios cansados de implorar Que el amor me escriba Y que de una vez me diga Por favor, ¿en dónde están? Mis ojos cansados de llorar Mis brazos cansados de esperar Mis labios cansados de implorar Que el amor me escriba Y que de una vez me diga Por favor, ¿en dónde están? Aquel amor que me robó mi juventud Y con su amor de puro amor Y con su amor me cegó Yo le pregunto a sus amigas ¿Dónde están? ¿En dónde están? ¿En dónde están? Aquel amor Mis ojos cansados de llorar Mis brazos cansados de esperar Mis labios cansados de implorar Que el amor me escriba Que el amor me escriba Y que de una vez me diga Por favor, ¿en dónde están? Mis ojos cansados de llorar Mis brazos cansados de esperar Mis labios cansados de implorar Que el amor me escriba Y que de una vez me diga Por favor, ¿en dónde están? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.